Buenas noches En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo reloj Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver a más Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo reloj Que comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te lo reloj Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo reloj Sé que comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo reloj Te lo reloj Comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te lo reloj Entra en mi vida, yo te lo reloj Te lo reloj Te lo reloj Entra en mi vida, yo te lo reloj